El periodista contestó duramente a las últimas declaraciones de su expareja. El conflicto protagonizado por Pepe Navarro y Ivón Reyes es, sin lugar a dudas, uno de los más famosos y resonantes de España. La feroz pelea entre quienes fueron pareja viene de larga data y ha tenido lugar en diferentes escenarios, desde platos de televisión hasta recintos judiciales. El último golpe lo lanzó la modelo venezolana, quien ha emprendido acciones legales en contra del presentador por insultos y miedo luego de afirmar que se ha sentido controlada y perseguida. «Ví un coche sospechoso y no es la primera vez», aseguró. Ivón Reyes da cuenta de su miedo y manifiesta que, a su criterio, la persecución recrudeció luego de que Pepe Navarro la insultara en directo desde Viva la Vida. Esta nueva denuncia que se suma a una lista en continuo crecimiento ya ha sido admitida y se encuentra cursando trámite por lo que ambos deberán verse las caras el próximo 9 de junio en el juzgado de violencia sobre la mujer. Pese a lo que muchos podían pensar, el medio El Español se ha comunicado con el presentador para consultarle por su asistencia a la citación, quien ha confirmado que sí, claro que iré. Según cuenta el periódico, a Pepe Navarro se le nota cansado y muy frustrado del otro lado del teléfono. Es que el presentador ya se hastió hace tiempo de la seguidilla de afrentas que le lanza la que fuera su pareja y sostiene que todo esto no es más que un negocio para ella. Así también el Español cuenta que le ha preguntado Pepe Navarro si no se ha preguntado hasta cuándo, en referencia a una situación que por más de llevar décadas de ida y vuelta, y entre las que se destaca la causa por la paternidad de Alejandro Reyes, parece que seguirá ocupando los titulares de las noticias españolas por varios años más. Lo peor de todo es que Paolo Basile y Manolito Villanueva lo permitan y le paguen, afirma el presentador de forma rotunda y dejando en claro la indignación que le despierta la última. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!